saludos amigos de vida de nosotros les habla jessica de jessis garden en el blog de hoy para vida de nosotros les quiero hablar de cómo vamos a echarle agua o regar nuestras plantas no olviden que vida de nosotros tiene su página de facebook e instagram regálenos un like también a jessis garden en su página de facebook y de instagram y no olviden suscribirse a vida de nosotros en youtube muchas personas se preguntan que cómo deben de echarle agua a sus plantas si de día de noche o la cantidad este blog está dedicado a eso te daré 10 consejos de cómo vas a echarle agua o regar a tus plantas número uno es importante mantener la humedad uniforme en la tierra sin embargo el que la tierra se seque antes de volver a regarla beneficia al crecimiento de las raíces de la planta número 2 es importante regar con menos frecuencia pero a fondo qué significa esto que cuando le echamos agua a la planta es bueno que permanezcamos un buen tiempo echándole agua a la planta o sea más cantidad es mejor hacerlo que poca agua y más veces número 3 es más conveniente regar las plantas a primeras horas del día o al atardecer esto evita la evaporación del agua por lo tanto en la mañana o en la tarde al hacer menos sol la planta tiene más oportunidad para absorber el agua número 4 es importante que las hojas se mantengan secas unas hojas mojadas promueven el hongo o crecimiento de hongo en las mismas también hojas que estén húmedas o mojadas pueden ocasionar cuando hace mucho sol leves marcas o quemaduras en las hojas es importante proveer de la cantidad correcta que la planta necesita o sea hay plantas como las suculentas o cactus que requieren menos cantidad de agua mientras que plantas como son la albahaca el tomate requieren mayor cantidad de agua cada planta es particular en el requisito de agua para la misma pero lo importante en todas ellas es que le eches la cantidad suficiente de agua para que el agua llegue a las raíces ya que es por las raíces es que la planta absorbe el agua la tierra se toma su tiempo en absorber el agua por lo tanto el consejo número 6 es que eches agua pero estas cantidades deben de ser repartidas en partir en partes iguales por ejemplo hechas agua por tres minutos te detienes para dar la oportunidad a que la tierra absorbe el agua y luego vuelves y echas agua por dos o tres minutos más número 7 es que cuando riegues la planta distribuyas el agua de manera pareja esto hace que las raíces de la planta crezcan también de manera pareja y absorba los nutrientes de la misma forma de una manera pareja el consejo número 8 es que riegues cuando sea necesario así que si llueve en la mañana ya esa planta no va a necesitar agua durante el resto del día también sería bueno instalar sistemas de riego automatizado o hay unos instrumentos que detectan la cantidad de humedad en la tierra y esto también te ayuda a saber cuándo necesitas regar tu planta debes de evitar los estancamientos o bachecitos de agua en las plantas el consejo número 9 es referente a esto ya que en las raíces de las plantas necesitan oxigenación necesitan aire y si la planta tiene estos charcos de agua la tierra no se va a oxigenar así que el oxígeno al aire no va a llegar a las raíces y esto es sumamente necesario para las plantas por último el consejo número 10 es que tienes que tener una buena combinación de cantidad de agua y de la tierra necesaria o tierra que sea específica para la planta que está sembrando cosechando es importante que tengas una tierra de calidad ya sea para los cactus una tierra que drene bien y para otros tipos de plantas que necesitan más humedad pues compra una tierra que mantenga la humedad con mayor cantidad espero que estos consejos te sean de valor si te gusta el vídeo por favor distribúyelo dándole share y darnos un like también a este vídeo para saber que te gustó si tienes alguna sugerencia o consejos para mejorar este vídeo por favor déjanos un comentario gracias por seguirnos y no olviden darle like a vida de nosotros y a jesus garden gracias y 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